¿Qué es la historiografía del primer peronismo? Sobre la historiografía del primer peronismo, yo marcaría tres momentos para llegar al actual. Un primer momento que tiene que ver con contestar ese interrogante, apenas caído Perón en el 55, ¿por qué los obreros se hicieron peronistas? Y es el interrogante que guió los primeros trabajos desde el campo de la sociología y a partir de los estudios de Gino Germani. Esto tuvo gran predicamento hasta mediados de los 60 y allí aparece otra visión que contradice o polemiza con Germani sobre el primer peronismo, los trabajos de Murmi y Portantiero cuando, a diferencia de Germani, que planteaba una dicotomía entre los obreros viejos y aquellos trabajadores recientes, producto de las migraciones del interior, que habían sido precisamente esos trabajadores recientes, llegado a la ciudad sin experiencia política, lo que en un juego carismático de relaciones con Perón habían llegado. Murmi y Portantiero inician también una producción bibliográfica importante, que sigue Torres, más o menos para la misma época, y yo incluiría a Hugo del Campo, aunque es un poco posterior, en esta idea de cuestionar la tesis de Germani y hacer hincapié en los obreros viejos y en esta actitud racional de los obreros viejos y de las viejas organizaciones sindicales en la relación con Perón. Y esta bibliografía yo diría que tiene algunos puntos en común, más allá del contrapunto en términos de mirada. Forman parte del campo de la sociología, están referidos al proceso de industrialización y tienen como ámbito de trabajo Buenos Aires. Entonces, digo, había algunos interrogantes que no cerraban, y este hay un tercer momento de la bibliografía, que era para aquellos historiadores que formamos parte de la Argentina del interior, o de la Argentina periférica, donde en esta etapa de génesis del peronismo no existía un proceso de industrialización, ni tampoco había migraciones, ni estaba dividido en obreros viejos y obreros nuevos, cómo explicar también el éxito del peronismo en esos territorios. Y me parece que esto es la nueva vertiente que aparece en el primer peronismo, ya desde fines de los 90 y en los años del nuevo siglo, donde hay una producción interesante en el interior, tratando de recuperar análisis sobre el devenir histórico del peronismo en las provincias y en los territorios nacionales. Y allí, bueno, también hay algunas características propias. En general, estos trabajos están llevados adelante por historiadores, y en segundo lugar, por historiadores que forman parte del mundo académico. En realidad, la recuperación de la democracia, la renovación en los claustros universitarios, fue dando lugar a la formación de nuevos grupos de investigación que abordaron el tema del peronismo como un tema significativo, por lo menos, del primer peronismo. Y hoy vemos que, a pesar del paso de los años, el primer peronismo sigue siendo un tema de debate y un tema de producción historiográfica. Solo por nombrar el programa de la Universidad de 3 de febrero sobre peronismo, los congresos de peronismo, que se han realizado en Jujuy y que sistemáticamente se van realizando, o los pictos, por ejemplo, me acuerdo, de Juan Manuel Palacio y un grupo de historiadores de distintas provincias del interior, también abordando, desde otras temáticas, por ejemplo, abordando el tema de la justicia, la justicia laboral en parte del primer peronismo, la ocupación del tiempo libre en el primer peronismo. Bueno, yo creo que es una producción historiográfica que todavía está fuertemente vigorosa en cuanto a producción. Respecto de nuestra investigación, bueno, nosotros también abordamos en la Patagonia el tema del primer peronismo con las peculiaridades y particularidades que tiene el escenario donde se desarrolla. Un escenario con una economía primaria, con una población dispersa, fundamentalmente ubicada en las áreas rurales, con un escaso nivel de agremiación, solo algunos gremios con características nacionales que sí tienen actividad, socialistas de ferroviarios o petroleros con militantes comunistas y donde estos habitantes de los territorios nacionales además tienen limitados sus derechos políticos porque al formar parte de un territorio nacional no pueden elegir autoridades nacionales ni gubernamentales, solo el aspecto de nivel de intendencia o de municipalidades. Bueno, en ese marco a nosotros nos interesó ver por qué el peronismo había arrasado electoralmente en 1951, que es la primera elección en los territorios para presidente Ivice. Y allí vimos que claramente hay una serie de sujetos sociales que no son trabajadores obreros industriales pero que sí son interpelados por el discurso del peronismo fundamentalmente en el mundo rural, las comunidades indígenas, etc. Es decir, parte del discurso del peronismo, la tierra para el que la trabaja, está planteando reivindicaciones largamente sostenidas por actores rurales, fiscaleros, arrendatarios, comunidades indígenas y entonces allí encontramos una fuerte adhesión. Pero también hay continuidades y rupturas en los territorios. Continuidades en cuanto a cierta burguesía mercantil que sigue o viejos elementos o elementos de la vieja política que lo vemos nuevamente reencarnándose en la conducción del peronismo. Pero rupturas muy fuertes, lo que te hablaba del mundo rural y también de la organización de nuevos sindicatos. Nuevos sindicatos que se organizan también con nuevos dirigentes. En algunos casos, desde que es una expresión genuina de las bases y en otros es una intromisión del Estado fuertemente tratando de construir organizaciones gremiales adictas o favorables al peronismo o construyendo sindicatos paralelos a aquellos que tienen conducción adversaria, comunista o socialista. En ese marco hemos avanzado. Pero respecto a las cuestiones de género y el peronismo, sí hay trabajos interesantes también. Edacrespo en Patagonia y también cuestiones de género aborda algunas compilaciones de Mirta Lovato, básicamente sobre las reinas y los trabajos ya señeros o siguiendo los trabajos señeros de James, no de Doña María, etc. En lo cultural también, en Patagonia hay algunos trabajos que tienen que ver con la cultura de los sectores populares, la cultura de los trabajadores y relacionado con el peronismo. Porque en Patagonia Norte, a diferencia de lo que sucede en el litoral o en Buenos Aires, donde existe en los sectores populares una cultura urbana y una cultura rural, en cambio, allí donde hay concentraciones obreras importantes en la Patagonia Norte, por ejemplo, en la actividad petrolífera estatal o en los grandes emprendimientos hidroeléctricos o hidráulicos, bueno, allí también esos trabajadores tienen una cultura, se estructura una cultura que es diferente a la cultura rural y a la cultura urbana. Y en un espacio que es escaso de población y escaso de trabajadores, esas grandes concentraciones tienen un nivel de impacto tan significativo como la cultura rural o urbana. Y esto relacionado con el peronismo también nos marca actitudes muy singulares.